Ahora estamos visitando los sectores que se van a habilitar próximamente, pero queremos decirles que el hospital no ha dejado de funcionar durante todo el verano. Es decir, el hospital siguió funcionando en su guardia y siguió funcionando en sus consultores de especialidades, como lo está haciendo ahora. Ahora estamos recorriendo las dos obras, las del quirófano y las de la terapia intensiva, que son las obras que se van a habilitar durante la primera quincena de marzo. Las obras ya están finalizando, ya hay un 90-95% de ejecución y durante esta semana prácticamente termina la obra y ya comenzamos a instalar los equipamientos. La terapia es una terapia totalmente novedosa. Es una terapia que va a ser una terapia de punta en La Rioja, con 10 unidades de alto desarrollo, con sectores totalmente diferenciados como un aislamiento especializado y el quirófano, son dos los quirófanos en realidad, que eran necesarios y van a estar habilitados para estar funcionando, para estar de acuerdo a las normas que exige la habilitación del hospital, que ya está habilitado en forma provisoria, pero está apuntando a su habilitación definitiva. Nunca cerró sus puertas, siempre estuvo abierto, siempre estuvo con la higiene adecuada, que eso favorece la habilitación, por eso las familias del hospital duelen estas fotos sacadas que están circulando y que son fotos que son sacadas antes, no es el estado actual del hospital, puede recorrerlo quien quiera, la comunidad universitaria, la comunidad de La Rioja, puede venir y ver cómo está trabajando en el hospital. La forma de atención de los consultorios externos es en el horario de 7 a 21 horas, de lunes a viernes, contamos con la mayoría de las especialidades, desde odontología, terapia ocupacional, kinesiología, hay un área de salud mental con kinesiología, fonaudiología, psicólogos, psiquiatras, tenemos neurólogas para adultos y neurólogas infantiles, cardiólogos también para niños y para adultos, tenemos médicos clínicos también y todas las especialidades que se necesitan.